¡Suscríbete al canal! 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 Saca un pescado y usted En la abierta le abre el buche Y se da cuenta con que está cayendo Que tiene en el buche cuando tienen comida Y esa es efectiva Ahí aparece la carnada que están comiendo Listo muchachos Así queda la marota Ondita miren La metimos acá Metimos a caña brava Pero no se nos dejo enterrar muy bien Entonces Vamos a hacer un día de por así Y segundiala felipe usted Segundiala de ahí Siempre hay que segundiala marota Cuando hay la oportunidad de segundiala Y se puede segundiala es mejor segundiala Obviamente Porque pues Una vara de estas Un pescado grande la hunde o la parte Si no te segundiala no la arranca De que quede bien enterrada Si no la arranca ni se va Pero si usted no la topa así Le toca a uno Mojase Y parece que nos cayó un pescado aquí en una marota Está enredado Che Está grande Si esta grande ¿Qué es? No te saco un mamá en torpeado ¿Tú es bueno? ¿Tú es bueno? Ah, se nos vuelve a caos Bueno, señor, aquí llegamos. Vamos a revisar y hay otro pescadito acá en esta marotita. Un bagre. Como un bagre. Torunito. Torunito bebé. Este torunito está como muy pequeño, ¿no? Está muy pequeñito el torunito. Vamos a... No pasa. No pasa la medida. Vamos a darle... No. Está por la pura jetica. A darle liberación. Está pedro canchado. Hasta donde ya no me hago, ¿yo? No pasa. Las medidas. Lo vamos a liberar, muchachos. Mira. Torunito. Muy pequeño. Este es, güey. Este es, güey. Este es, güey. Este es un torrón. Este es un tarro enredo también. Este es el marotita que tengo yo. Ahí está con el gancho. Este es un tarro enredo. Este es un tarro. Y la Felipi, ¿qué ayudas a tener? No avisa este. Para que no me ocurra. Señores, aquí tenemos un pescado. Felipi, no va a tocar caer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se vino? Se vino Un amarillo Mucha belleza Como la vio Gracias a mi Dios Bien enganchado Muchachos, ahí se está sacando Las lonjas del pescado Para hacerlo apanado Esa es la forma ¿En qué se saca? Las lonjitas Mi esposa las está sacando porque ella es La más experta en eso Todos somos expertos en lo que es que yo estoy haciendo allí otra Para el almuerzo Mírelas, así, delgaditas Porque siempre hay que sacarlas delgaditas Para poder que se friten bien fritas Esto se hace un adobo Eso es un condimento con cebolla Tomate, no, tomate no Ajo, cebolla Salsina, bueno, cilantro Un adobito que quede bien Con buena azalecita también Se adoba eso muy bien adobadito Se deja que coja el adobo De un día para otro Sí, se puede dejar Se puede dejar de un día para otro En un timbito bien para que agarre Se echa la nevera Y al otro día se frita Y eso queda Entonces mire, esa es la forma Lo más recomendado es dejarla más de 24 horas Para que agarre bien el sabor Bueno muchachos Vamos a hacer un aliño Un adobo que llamamos para echarle a la carne del pescado A las lonjitas que tenemos Arregladas ya Eso se llama adobar o condimentar Esto se hace con ajo Con cebolla Con buena azalecita Con cilantro Bueno Lo más que le puedan echar Sí Y ahí se le echa buena azalecita A ese condimento Bastante azalecita Que quede bien saladito Para poder agarrar la carne Y hacerla coger buen sabor Ahí están las porciones ya Que se van a condimentar Está porcionado delgadito Para condimentarlo Esto se puede dejar entre 2 1, 2 o 3 días Para que coja bien el condimento Y el día que se va a apanar Eso tenga un sabor excelente Excelente Mire como va quedando Y se van acomodando bien Estendiditas Bien bonito Tarán Bien, bien, bien muchachos Se refriega bien Para que coja bien la azalecita Y el adobo muchachos Estén pendientes Que cuando ya lo vayamos a fritar Les vamos a mostrar Como nos queda esto De delicioso amigos Aquí está la carne Que hacía 2 días Hace 2 días Que la tenemos adobada Para que coja sabor Ahí está adobada O aliñada Que es lo mismo Para que coja sabor Hoy lo vamos a preparar A panado Entonces como ya está adobadito Ya está condimentadito Aquí va con huevo Un poquito de color Y con harina pan Nosotros lo acostumbramos A panar con harina pan Se puede apanar también Con harina de trigo Con calado raspado Bueno, en fin Con otra clase de harinas Con maicena también Se le echa un poquito de color Como para darle más colorcito A la harina Y ahí está el huevito Para que el aceite Esté súper caliente Súper caliente Como está ahí Ahí se está batiendo el huevo Todo, 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 todo Ya ahorita comenzamos A echar allí El pescado Bueno muchachos Entonces aquí ya procedemos A untar el pescadito Con huevo Miren Ahí se está untando Con el huevo Se escurre un poquito Y de ahí pasa A la harina con color Miren El color y un poquito de sal Para que no se vea La harina lleva color Y lleva sal también Un poquito de sal Para que la harina No vaya a quedar simple ¿No? Y de ahí Viene A la manteca caliente Para la harina También tendré Como le pones a lo bueno Tomar Eso rapidito está Soruno Soruno O amarillo A panado O zúngaro Como le dicen En otras partes Entonces Se puede preparar De muchas formas Bueno muchachos Aquí está el pescadito frito A panado Y ya gracias a Dios Tenimos el almuerzo Arrozito Maduro Y refresquito Quedó Súper buenísimo Para que lo hagan Y al junto de su familia Saludos mi gente Saludos mi gente